¿Qué añoranza me da tu lejanía? ¿Cómo me duele recordar ya triste? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste? El dolor de un alma que de amor heriste La noche que en tu lecho fuiste mía ¿Cómo me dueles tú? ¿Qué es tu vida y cuánto ya es la muerte? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste? ¿Cómo me duele recordar el día que mis archivos del silencio abriste?